El baño de ternura es el que me das Cuando me rodillas, vengo ante tu altar Cuando me rodillas, vengo ante tu altar El baño de ternura es el que me das Cuando me rodillas, me escuchas clamar Clamar por mis hijas, clamar por mi hogar Llamar por aquellos que se han desalmar El baño de ternura es el que me das Cuando tra la noche, me haces despertar Cuando tra la noche, me haces despertar El baño de ternura es el que me das